La Unión Comunicación En este momento, la Asociación de Profesores de la República de Panamá, en honor a su responsabilidad como gremio frente a los acontecimientos y vicisitudes que se están dando en el sistema educativo panameño, nosotros emitimos este comunicado a todos los panameños. Primero, quisiéramos enviar nuestras condolencias, nuestras más solidarias condolencias al compañero Saúl Méndez, por la tragedia que vive su familia, la muerte de su hermano Eustaquio Méndez y el compañero Javier Méndez, que se encuentra todavía recluido en el hospital. Nuestra condolencia, Saúl. Seguimos adelante y que Dios te dé fuerza para continuar este duro bregar. En el tema de educación, nosotros queremos manifestar que hasta la fecha, los compañeros Danis Gallardo, Oldemar González y el señor Antonio Castillo, que son miembros de la Comisión de Selección de Personal Docente de Bocas del Toro, hasta este momento son víctimas de los atropellos y de los abusos de la ministra de Educación, porque hace más de dos meses decidió separarlo del cargo sin justificación alguna y no ha querido entrar a conversar y a dialogar para entender claramente que la ley no le faculta a ella separar a los compañeros, ya que fueron electos por elección y votación popular de todos los educadores del país y principalmente de Bocas del Toro. Fueron elegidos por todos los docentes de Bocas del Toro y por lo tanto la ministra no tiene facultades para separarlo de la manera en que lo hizo. Prueba de ello es que después que levantaron el expediente en Panamá, cosa que no señala la ley, tuvieron necesariamente que devolverlo a Bocas del Toro y hasta la fecha están los expedientes en Bocas del Toro y no hay solución del problema. Más aún, en este momento los compañeros Dani Gallardo, Oldemar González y Antonio Castillo están viviendo un cerco de hambre porque además de separarlo del cargo, lo que hizo fue congelarle y quitarle el salario. Hasta este momento los compañeros están viviendo ese cerco de hambre, no están cobrando salario y estamos en esa situación. Nosotros exigimos que la ministra de Educación devuelva a los compañeros a sus respectivos cargos porque fueron electos precisamente para eso. ¿Qué cargos? Los compañeros son miembros de la Comisión de Selección de Personal de Bocas del Toro que son los encargados de elaborar las ternas, revisar las ternas de todos los concursos de docentes, directores, subdirectores y supervisores administrativos del Ministerio de Educación. Como los compañeros no quisieron firmar unas ternas que ellos no elaboraron porque no les constaba que efectivamente así era, entonces decidió separarlo del cargo y ahí lo tiene. Inclusive nombró allí para reemplazar al señor Antonio Castillo, padre de familia, a una persona que en las elecciones fue adversa al señor Antonio Castillo y que perdió las elecciones en Bocas del Toro hace dos años con el señor Antonio Castillo. Ni siquiera era suplente, ni siquiera era suplente, sino que fue la adversaria de Antonio Castillo. O sea que en las elecciones perdió con Antonio Castillo. Está usurpando el cargo en este momento. Entonces, finalmente nosotros manifestamos que hasta la fecha, pueblo panameño, compañeros docentes, la ministra ha decidido ya no hablar más porque eso ya lo ha manifestado y el diálogo con la ministra hasta este momento se ha hecho imposible porque la señora ministra, con el respeto que nos merece, ha decidido de que puede avanzar en el sistema realizando cambios improvisados sin la participación de los educadores. Y es lo que tiene en este momento la educación en crisis. Y por esa razón, en las encuestas, la ministra ha tenido un bajón importante en su gestión. Yo creo que eso es sinónimo de todo. Finalmente, no hay tal transformación curricular. ¿Por qué no hay avances? Los índices de deserción escolar han aumentado el año pasado y lo que va de este año. Principalmente en los IPTs, donde han sido eliminados los talleres. Los índices de fracaso en los 63 colegios, que supuestamente están como plan piloto, han aumentado igual. Y para los estudiantes con discapacidades y necesidades educativas especiales, también ha sido un fracaso, porque estos niños se han visto, y sus padres en la necesidad de sacar a los niños de los salones de clase, porque no hay respuesta para ello. Principalmente por la eliminación de los talleres en estos centros escolares. No hay un solo informe concreto, serio, que señale cifras sobre los resultados importantes que dice la ministra. Lo que sí es que está ofreciendo becas, viajes, laptops a los directores, para que los directores inscriban el colegio que dirigen a esta llamada transformación curricular, que de ninguna manera, ni siquiera con el 944, que es el mismo decreto de ella, para que este año debieran ingresar otros centros escolares al plan piloto, porque ese mismo decreto señala que el plan inicia en el año 2010 y culmina en el año 2012. Para eso, se hace una evaluación y al final se ve dónde se dieron las dificultades y qué cosas son positivas. Pero ahora, esto es un solo enredo, porque en el año 2010 ingresaron un grupo de colegios, este año ingresan otro grupo de colegios, el otro año otro grupo, y cuándo se va a evaluar, en qué momento se va a evaluar cada uno de estos centros que están ingresando a esta farsa. Esto es una farsa, un engaño del Ministerio de Educación y principalmente de la ministra, que se ha obstinado en que las transformaciones al sistema hay que iniciarlo desde la media. Nosotros y los expertos en educación han manifestado que debe iniciar desde los primeros años. Los primeros niveles que es el preescolar. Finalmente, hablamos de las acciones, ya que no hemos podido, ha sido imposible el diálogo, ya le hemos entregado dos documentos propuestas a la ministra, una en el mes de mayo del año pasado y una el 27 de octubre del año pasado. Este año hemos enviado diversos mensajes por escrito y verbales y se nos ha hecho imposible ese diálogo con la ministra. Hemos tratado de llevar esto que iniciara el año de manera pacífica, como hasta la fecha se ha dado, para no perjudicar a los estudiantes y como símbolo precisamente de la concepción que tenemos con los padres de familia. Los padres de familia y la comunidad son nuestros amigos y por esa razón responsablemente hemos mantenido las cosas como están ahora. Pero no podemos seguir permitiendo más atropellos y más situaciones incómodas por parte de la ministra, no más engaños, no más insultos, no más campaña de prestigio y no más persecución por parte de la ministra de Educación. Hay una propuesta que creo que es importante. Si no hay diálogo, si la ministra no permite el acceso al diálogo, a la conversación, entonces definitivamente tenemos que tomar decisiones importantes para nosotros. Además, esta organización, como miembro del movimiento social en Panamá, que somos víctimas del alza de los precios y el alto costo de la vida, también vamos a protestar en contra del alza de los precios del combustible, en contra del alza de los precios del pasaje. Porque si hay un funcionario que sale perjudicado directamente con el alza del pasaje, somos los educadores que tenemos que viajar diariamente a nuestro trabajo, principalmente, y los estudiantes, principalmente los compañeros que elaboran en el interior. Estamos hablando de un aumento de más del 21% del pasaje en la actualidad. Estamos hablando de aproximadamente 4.20, 4.10, un aumento que se va a dar en las provincias centrales y en el interior. Entonces nosotros nos manifestamos en contra, rotundamente, del alza del pasaje y el alto costo de la vida. Vamos a contribuir con nuestro granito de arena, como siempre lo hemos manifestado, protestando en contra de una situación que ahora mismo afecta a todos los panameños. Entonces, compañeros educadores de este país, hemos mantenido la pasividad hasta este momento porque creemos en que somos símbolos y somos orientadores de los principios sociales de los panameños. Pero también tenemos derechos, tenemos facultades y no podemos enseñar a un estudiante a defender sus derechos si nosotros no tenemos la capacidad para hacerlo. Y queremos manifestar finalmente que un educador luchando también está educando. Y que el educador que no se atreve a luchar, no se lo ganó. Para el pueblo lo que es el pueblo, para el pueblo liberación. Liberación, 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 liberación.